Perfecto. Así hasta 58. Decías Jota. 1, 2, así hasta 58 que es lo que vamos a pagar y nos lo llevamos. ¡Oh, vaya bomba! Cosa que vosotros no hacéis quitando jugadores al Baracaldo o al Sporting de Braga, jugadores, por ejemplo, que han nacido en Madrid. Eso para empezar. Porque robasteis en febrero al Villarreal por 0 euros. Eso es portarse mal con los clubes. Nosotros hemos pagado 58 y nos tenéis que dar las gracias. Las gracias a nosotros y a Nico. A nosotros y a Nico, que Nico se podría haber ido gratis. Y vamos a pagar 58. Las gracias. Noticia. A ver si lo superáis. Noticia en el chiringuito. Jota, yo le había dicho que han pagado 58 millones. Que se van a pagar 58, sí, te lo digo. Lo dije hace cinco días y lo dije hace un mes. Has dicho que habéis pagado. Está muy bien lo de la cláusula, querido Jota. Pero tenéis que escutar al jugador, coño. ¿A quién? Que hay un hombre, a Nico. Que hay que escuchar al jugador. Que por mucha cláusula que tenga o que no tenga la cláusula, que en el atleta hay jugadores que no tienen cláusula, hay que escuchar qué quiere hacer el jugador. Yo no me quedo con lo que ha dicho Laporta. Porque le conozco. No me sorprende todo lo que ha dicho. Yo no soy de los que me enfadan Bilbao porque conozco el percal. ¿Vale? Pero a partir de ahí me quedo con el protocolo de mi institución, que está callada, con un presidente del Atlético que no dice nada y con un Laporta que no hace más que hablar sin sentido. Me quedo y termino, 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 termino. Tenéis un producto que vale tanto. Y el producto quiere venir donde estoy yo. Voy, pago y me lo llevo y punto. Y hablar con Nico no. Tenéis que hablar vosotros con Nico. Vosotros tenéis que hablar con Nico. No con el representante. No, 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 no. Con Félix no. Habla con Nico. Pregúntale a Nico lo que quiere hacer desde hace dos meses. Que lo tiene cerrado desde hace dos meses. A ver si lo superan ya, hombre. Simón, Simón, guardameta de la selección. Compañero de equipo de Nico, Williams. Ha dicho textualmente hoy y con eso me quedo. Lo disfruto cuando defiende la camiseta del Atleti compartiendo vestuario conmigo. Tiene contrato hasta el 2027. Y lo más importante, es muy feliz en casa. Pues el año viene a meter goles. Con las ideas muy claras de Clara a su futuro. Repito, Jota, no me cortes. Lo veo con las ideas muy claras de cara a su futuro. Toma. Pero Edu, Edu. Es que tienes toda la razón del mundo. Tenéis toda la razón del mundo. Tiene las ideas muy claras sobre su futuro. Tenéis razón. Que es jugar en el Barça. Lo tiene clarísimo. Pero desde hace meses, eh. Desde hace meses lo tiene clarísimo. Así que a Unai le puedes decir que el año que viene en San Mamés le va a marcar goles con la camiseta del Barça. Edu, Edu, Edu. Os creéis el ombligo del mundo, de verdad. Pides la palabra.